Ok, vamos a ver, esto se llama el hombre colgado, lo mismo, se parece como un martillo, mucho lo confunde con un martillo, ok, el mercado viene subiendo, te da una larga, ahí viene subiendo, 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 larga mecha en la parte de abajo, poquito cuerpo, ok, se parece como un hombre colgado, esto te dice que el mercado quiere caer, alright, así que es, y por eso mucho confunden con un martillo, se parece igual, el martillo, el mercado tiene que venir bajando, si el mercado viene subiendo, muchos dicen, oh voy a comprar, no, es una señal bajista, no leyeron que el mercado estaba subiendo, eso es un hombre colgado, igual, si el mercado viene bajando, larga mecha en la parte de abajo, poquito cuerpo, señal que el mercado quiere subir, esto es lo que se llama un martillo invertido, que es diferente al shooting star, se mira igual, pero miren, el shooting star ocurre después de una subida, ok, así que aquí, el mercado venía bajando, martillo invertido, quiere decir alcista, igual, larga mecha en la parte la señal se mira igual, por eso muchos lo confunden, tienes que ver lo que hizo anterior, te significan dos diferentes cosas, este te dice, quiero bajar, ok, y este bajando con esta te dice, quiero subir, así que por ejemplo, si vamos a ver, y esto es lo que estaba diciendo del dólar franco suizo, los que no saben, confundirían esto, el mercado viene bajando, te dio una de estas, esto dice, quiero ir a la alza, no, no tomaría esto como un shooting star, el novato va a tomar esto como un shooting star, aquí, aquí, si tuviste varias alcistas, y te dio eso, ahí te dice, quería bajar, importante leer, correcto, la acción, de precio, miren, aquí venía bajando, bajando, martillo, entras arriba, mega movida, ok, aquí, venía subiendo, pones tu entrada abajo, a la baja, ganaste, podemos agarrar cualquier pair, euro dollar, miren, euro dollar, aquí, venía bajando, no era un martillo ideal, porque tenía un poquito más de mecha, pero si podía haber tomado, entrando arriba, stop abajo, y agarraste la movida, este era un shooting star, ideal, porque este era doble señal, era un shooting star, y una trampa, porque rompió el alto, para engañar a todo el mundo, ese era solid, muy fuerte señal, ok, larga mecha en la parte de arriba, entras abajo, y miren, solo en un día, tenías, cash, 80 pips, 800 dólares, por eso puede ser bien selectivo, no, no tienes que, una o dos transacciones a la semana, y ganas bastante, si no está clara la señal, no la tomes, y smart charts te va a encontrar, tú solo puedes decir, entras aquí, y te dice, estas cuatro tienen potenciales, de la estrategia de martillo, ya te, vio todos los gráficos, y te dijo, esas son las que, potencialmente tengan, este potencial tiene una trampa, que ahora, a las, en una hora, se va a actualizar, con las nuevas señales del día, así que, todas las noches, puedes entrar aquí, y ver, por eso digo, smart charts me ahorra un montón de, de tiempo, right, porque smart charts, porque ahí, por ejemplo, yo voy a euro suizo, si me gusta la señal, y lo bonito es que, si lo conectas con el broker, si te gusta la señal, ya te dice, a dónde entrar, a dónde tomar la ganancia, a dónde poner el stop, y miren aquí, quiero entrar el trade a la baja, hago click, ya me dice, a dónde pongo, si quiero cambiar el stop, no, este es el stop sugerido, boom, y ya me lo puso en mi cuenta, si abren una cuenta con, aquí, hacen click, y lo conectan, con capital forex, trader, con ese broker, así que no tienen que ir a, a metatrader, te ahorra bastante, tiempo, alright, roblox, can I read roblox, miramos roblox, boom, right, megatrades, right, in a roblox, martillo, rompe el alto, aquí te estaba diciendo, quiero ir a la, alza, aquí te dio, brincó arriba, un mega kicker, morningstar, snapback, martillo, mira, mira como te venía, diciendo, cuatro velas, diciendo, quiero ir a la alza, te estaba gritando, del market ahí, y boom, right, el error, que pasa, el novato persigue, mercado, compran aquí, ya cuando se, se fue la movida, aquí ya te está diciendo, posiblemente, se está, agotando, porque subió, hombre colgado, shooting star, ok, también está llegando, a 100, que es un número, psicológico, miren aquí, alcista, brinca la baja, y tuviste la bajada, aquí tenías, el snapback, y haciéndote la trampa, mira como solo rompió, cuando esto rompe, te está diciendo, todos querían ir a la alza, y ahí lo tumbaron, y de ahí, ahora se fueron al alza, por eso, este lo jugamos como el spread, en el grupo de income, y ganamos como 40%, la semana pasada, vendiendo, el credit spread abajo, porque sabíamos que tenía fuerte, señal, que se iba a mantener a la alza, capital forex trader, desde Guatemala, correcto, cualquiera, puedes abrir cuenta aquí, capital forex trader, y ese se conecta con, con smart charts, entonces te ahorras, un montón de time, porque ya pones el trade, y aquí puedes ver tus trades, los pendientes, los que se cerraron, los que tienes abierto, y ya no tienes que ir a la plataforma del broker, se conecta con, así que puedes hacer todo, si tienes una cuenta ahí con eso, todo de smart charts, no solamente te alerta, también te lo enseña, y vamos a ir aquí a charts, Cdev, Cdev, Cdev nos encanta, es la jugada de petróleo, Cdev, ya está empezando a, caminar, miren como Cdev, le damos los charts, miren aquí, mega snapback, shooting star, así que aquí ya no estaba diciendo, que esta subida estaba cansada, tenía que bajar, el precio tiene que vender, porque cuando sube, cuando el precio está subiendo, que está haciendo, atrae a más vendedores, porque a lo mejor, piénsalo aquí, cuando estaban dos, a lo mejor te dicen, no me va a dar la pena vender, pero ya cuando llegas seis, ya tú como dices, es como tu casa, te están ofreciendo cien mil, por tu casa, tú dices no me interesa, pero si alguien viene, a ofrecerte quinientos mil, aunque no estaba planeando venderla, dices la voy a vender, va a llegar a un punto, donde tú que no estabas pensando vender, la vas a vender, por eso cuando el mercado sube, llega a un punto, que atrae a vendedores, cuando baja, es igual, cuando está bajando, tú dices, no estaba pensando en comprar, pero ahora que está tan barato, porque te ofrecieron la casa en quinientos mil, tú dices no me interesa, pero ahora si me vienen, y me dicen, la misma casa en ciento cincuenta mil, yo dije, no estaba pensando en comprar casa, pero ahora si la compro a, si cuando el mercado baja, atrae a compradores, por eso el mercado tiene que bajar, para atraer compradores, y de ahí, empieza a subir, es un desbalance, las movidas, cuando está así lateral, es que hay la misma cantidad de gente comprando, que hay vendiendo, cuando ya hay más gente comprando, que vendiendo, es cuando empezamos a ver, las bajadas, cuando más gente vendiendo, esto es solo un juego de compras y ventas, hay que aprender a leerlo, miren aquí, bajada, varios dojis al cista, ok, aquí, brinco, te hace un martillo de la toro, señal fuerte al cista, y ahora ya estamos rompiendo ese range, así que entonces se mueve, con el petróleo, Cdef, que también estamos jugando, UGAT, que esto se mueve con la gasolina, que es, ya el, derivado del petróleo, así que aquí, pensamos que va a seguir, subiendo el gas, miren aquí, venía bajando, y esta es, mega kicker, día bajista, brinca a la alza, y sube, aquí te hace, bajo, un martillo, sube, miren aquí, varias señales, snap back, snap back, aquí, doji, un brinco a la alza, un doji, un brinco a la alza, fuerte señal, al cista, por eso estamos en ese, y conmemorado weekend, viniendo, es el día que muchos viajan, carros, consumo, ya empieza el verano, más gente empieza a viajar, gas, para arriba, ok, así que esos son, los martillos, y martillos, invertidos, ok, entonces,